Entramos ya en lo que sería el último día oficial del otoño de esta temporada, mañana a las 2 y 2, el mediodía, ahora peninsular. Entraremos en el invierno de momento para hoy, pues jornada que vuelve a repetirse, situación parecida a la que hemos tenido desde que comenzamos esta semana. Fíjense porque de nuevo hablaremos hoy de abundante nubosidad en buena parte del país, de ese otro cifrón tal que para hoy ya vuelve a aproximarse por el oeste y que volvería a dejar esa situación, como decimos, repetida, con precipitaciones que serán más intensas, sobre todo por la tarde, a últimas horas, afectando de nuevo a la provincia, a la comunidad de Gallega, Galicia, extendiéndose hacia el tercio norte peninsular. Y por la mañana sí es cierto que la nubosidad compacta que encontramos a esta hora dejaría algunos chubascos débiles en general, en buena parte del interior de la meseta norte, en La Rioja, incluso en la Comunidad de Madrid por la mañana, hacia Extremadura, tenderán ya a debilitarse de cara a la tarde y más cielos algo más despejados que nos quedan en áreas del Mediterráneo. Sí que para hoy encontramos como novedad la ausencia de esas nieblas que nos han venido acompañando en días anteriores, y es que la atmósfera a nivel de superficie no está tan estática como en otras ocasiones, como en otros días, y tan solo encontramos nubes bajas o nieblas, brumas matinales hacia el interior de Andalucía o el interior de la Comunidad Cataluña. Ya en el archipiélago canario también jornada tranquila con predominio de sol, alguna traza de nubosidad tipo medio alto sin mayor consecuencia. Las temperaturas siguen sin grandes cambios. Para hoy aún valores bastante agradables en este último día del otoño. Como pueden comprobar, volveremos a rozar incluso los 20 grados en áreas del Mediterráneo o 24, 25 puntualmente en el archipiélago canario. Bien, ahora entramos ya en este fin de semana, pues que es especial, ya llega la Nochebuena, llega Navidad. Nos preguntamos, ¿cómo va a evolucionar el tiempo en estos días? De momento para el fin de semana parece que el anticiclón vuelve a instalarse en la península, dejaría incluso por el norte, en La Coruña, por ejemplo, donde ayer se llegaron a acumular casi 80 litros por metro cuadrado. De momento el fin de semana tienden a remitir ligeramente esas lluvias y ya el domingo por la noche regresa otra perturbación para el oeste que volvería a dejar cielos algo más cubiertos con lluvias y un descenso de temperaturas. En áreas del centro o en el sur peninsular, pues también se repite la situación, será bastante similar, será de cara al lunes cuando incluso podríamos esperar algún chubasco con un descenso térmico. Situación también parecida para el día 25 de Navidad con más nubosidad, alguna gota y con temperaturas en descenso. Y en el Mediterráneo jornada algo más tranquila, aunque sí es cierto que aquí de cara al martes sí que por ejemplo en Cataluña podría llegar incluso alguna gota. En cualquier caso las temperaturas sí que desciendan ya de cara al día de Nochebuena.